Sed bienvenidos. La filatelia le ha hecho un lugar en su mundo a la música y la música le ha hecho un lugar también a la filatelia. Me gustaría mostraros cómo esta combinación hace que el tema sea realmente atrayente. Me gustaría que os dejarais fascinar por todo lo que os voy a mostrar y que veáis que hay verdaderas joyas de la filatelia que también nos transmiten una gran cultura musical. Por lo cual hace que esta combinación sea muy interesante, teniendo en cuenta que tanto el mundo de la música es fascinante y el de la filatelia también. Así pues, empezamos. Voy a empezar con Mozart. Hay muchísimos compositores representados en la filatelia, pero la ópera y la filatelia están estrechamente unidas. Tienen mucha representación. Entonces, la riqueza operística de Mozart hace que la filatelia se haya lanzado a representar en ella cantidad de material sobre este compositor. Y ahora os voy a mostrar alguna de estas joyas. Bueno, pues comenzamos. Aquí os muestro para empezar unos sellos que se editaron, bueno, se imprimieron en el 2006 para conmemorar los 250 años del nacimiento de Mozart. Veréis que en estos sellos hay unos matasellos, que es este que vemos aquí, estos circulitos, que tiene o hace que el sello tenga más valor si es del primer día de la edición y de la puesta en circulación del sello. En este matasellos también se representa un motivo importante de la vida de Mozart. Aquí lo podéis ver. Tanto de sus obras como de su parte instrumental o de su propio retrato. Por ejemplo, aquí que vemos a Salzburgo detrás, en el matasellos, con, en el matasellos exactamente, a un Mozart tocando el piano. Esto está editado también en el 2006 en Salzburgo. ¿De acuerdo? Y aquí, bueno, pues veis un matasellos, que es una imagen del propio sello en color naranja. Aquí vemos un poco la trayectoria de la vida de Mozart, también en estos cuatro sellos. Tenemos a un Mozart niño, aquí, a un Mozart adolescente, arriba, abajo a la izquierda un Mozart joven y ya adulto. Y abajo, pues a Mozart, a la edad de unos siete o ocho años, tocando el piano, al instrumento al que le dedicó unas cuarenta sonatas, variaciones y otra serie de obras. La mayoría de estos sellos que os estoy mostrando son de Austria, pero hay de otros muchos países. Por ejemplo, este, que lo encuentro precioso por los colores que tiene, es de Bulgaria. Y esta es una escena muy bonita en la que está Leopold, el padre de Mozart, Mozart y también su hermana, Náner, a la que quería mucho, tocando el piano con él. Otro aspecto que es muy bonito en la filatelia de música es que muy a menudo se representa al compositor con algún fragmento de sus partituras detrás, ¿vale? Como podéis ver en esta hojita, está Mozart con un fragmento de una de sus obras. Y también se puede llegar a hacer en el sello. Bueno, como veis, hay muchísima, muchísima filatelia sobre este músico, pero también la hay sobre otros muchos. Aquí volvemos a ver a un niño Mozart, muy chiquitito, no llegaba ni a los pedales, tocando el piano junto con su padre. Es un sobre, o sea, que se representa en diferentes momentos de la vida del compositor. Volvemos a ver aquí la misma imagen anterior, un poco más coloreada, y otra vez con el tema de la partitura de fondo. Los encuentro preciosos. Algo muy interesante en la filatelia es que se puede aprender mucho. Por ejemplo, aquí nos podríamos parar a mirar qué es este fragmento de esta partitura, que posiblemente es una de sus óperas o conciertos, ¿vale? Esto es lo que transmite la filatelia. También otro tipo de cultura. O la misma cultura, pero accedes a ella de una manera interesante. O sea, coleccionar sellos no es solo meterlos en un álbum, sino también saber qué está pasando con ellos. Este sobre le tengo un especial cariño porque mi padre pertenecía a un grupo filatélico llamado Lope de Beca y organizaban unas jornadas filatélicas llamadas Lopetélicas. Entonces ellos escogían temas que se conmemoraban, como es el caso aquí de Mozart, de su 250 aniversario del nacimiento, que es lo que estoy explicando un poquito, y se editó este sobre con unas explicaciones sobre su vida detrás y el matasellos hecho por mi hermano Javier. Este otro lo encuentro muy elegante. Es una filigrana este dibujo de Mozart con el personaje detrás de la flauta mágica, ¿no? Acompañado de esta clave de sol así contemporánea, me parece precioso. Y acompañado también, bueno, sigo, insisto, ya veis la cantidad de filatelia que hay sobre Mozart. Pasamos a otro en el que se vuelve a ver la escena de la habitación familiar con el sello visto anteriormente y, bueno, otros nuevos matasellos. Esta es una hoja en la que están de una tirada todos los sellos que hemos visto antes. Se pueden desenganchar, que es como se editan, para luego pegarlos en una carta o coleccionar también, aparte de sueltos, la hoja completa, que le da una espectacular belleza. A él especialmente le gustaba mucho la ópera y quizás por esto coleccionaba también sellos de música. Y aquí estáis viendo una muestra de lo que tenía su colección, una pequeña parte. Más filatelia sobre Mozart con un matasellos muy bonito con tres semicorcheas. Y aquí una fantástica hoja que vuelve, está concretamente editada por Ciudad del Vaticano, en la que se vuelve a ver la partitura de fondo tanto en el sello como en la hojita. Precioso. Y ahora os muestro otra vez un tarjetón con el sello visto anteriormente en el que detrás se dan los datos sobre la vida y la obra de Mozart. Lo que os comentaba de lo que se puede llegar a aprender con la filateria. Y tenemos arriba el maravilloso sello editado por Mónaco. Otro aspecto que tiene la filatelia interesante en la obra de Mozart es la filatelia dedicada a sus óperas. Aquí tenemos esta maravillosa representación de la clemencia de Tito con una hojita representando diferentes escenas de su ópera y con el sello precioso. Estos son franceses. Ahora nos vamos a la edición que hicieron sobre la flauta mágica. Y aquí otra vez diferentes escenas, la reina de la noche y el sello. El papagueno. Pasamos a Cosi Fantulte y su representación en la filatelia. Pasamos a las bodas de Fígaro con su representación. Vamos a acercarnos al sello que se vea qué bonito es. El rapto del serrayo. Ambientada. Precioso. Y ahora particularmente esta es mi ópera preferida de Mozart, Don Giovanni. Y aquí su hojita con Don Juan en el centro. También das diferentes escenas. Para terminar esta serie podemos ver todos los sellos juntos. ¿Qué bonito, eh? La filatelia es lo que tiene. ¿Cómo me gustaría a mí que me enviaran una carta con alguno de estos sellos? Esto es algo que tengo en cuenta cuando escribo correos. Porque está muy bien el correo electrónico cuando tienes prisa. Pero el encanto que tiene recibir y enviar una carta es lo que hace interesante el sello, ¿no? Que además, aparte de enviar la carta, envías pues un tema de cultura. Y si alguien tiene el detalle de mirar cuál es el sello pues puede aprender mucho. Y ahora os envío rápidamente algunas imágenes de diferentes matasellos. Otra vez Mozart sentado al piano, Mozart con Salzburgo detrás y un perfil de Mozart con su firma. Este también es interesante porque va dedicado a la muerte de Mozart, ¿no? Vemos aquí el coche fúnebre, el carruaje, su muerte y otros sellos. Aquí este matasellos es muy bonito porque realmente está Mozart tocando, es muy activo, ¿no? Qué bonito es que te envíen una carta así en el sobre. Aquí vemos la casa natal de Mozart en Salzburg. Y aquí otra vez sellos dedicados a Mozart en su aniversario, 250 años de su nacimiento por otros países. Este verde es de Vietnam. Tenemos de diferentes lugares. Este es de Ecuador. Este es de México. Todos preciosos. Nauru. Y aquí vemos representada pues los diferentes la música de teclado y de cuerda un poco simbolizando la orquesta de Mozart. Y aquí una tarjeta con su escultura y sello y matasellos. Y para acabar pronto porque si no esto es muy extenso y más que hay que no voy a mostrar vemos el sello de arriba de una de sus óperas con un sobre el matasellos y Salzburg. Esto está hecho en Salzburg haciéndole un homenaje a él. Una hojita completa también que se pueden cortar para tener los sellos sueltos pero la elegancia que tiene la hoja entera. Es también Mozart en Salzburg y el piano de fondo. Yo creo que aquí es cuando Mozart entra en la masonería. En este sobre en concreto se ve representada claramente en el matasellos la masonería y su ingreso. Mozart al final de su vida juntamente con Jailin fue masón muy al final de su vida y bueno representa esto aquí su entrada en la masonería. Y como no puede faltar el correo prioritario que es el correo de urgencia por avión también tiene sus sellos y sus matasellos. Mira qué bonito el sello y los matasellos. Aquí os muestro unos sellos dorados y plateados también de Mozart que son interesantes ¿no? porque es oro y plata y es diferente. Bueno ahora solo me falta deciros que os entre en ganas de escuchar la música de Mozart como músico que soy ánimo y sus óperas también y si podéis verlas en vivo mejor. Cuando nosotros éramos niños coleccionábamos cromos en la época de mi padre se coleccionaban sellos así que antes os he dicho que me despedía pero no quería irme sin acabar de mostrar estos que están hechos los sobres esto está grabado en tela tiene material de tela no solo papel y son las óperas que os he mostrado antes en diferentes formatos ¿no? en sello en hoja y en sobre y detrás la explicación de cada una de estas óperas os lo muestro un momentito para que lo podáis ver y antes os he animado a estudiar música ahora os animo también a coleccionar sellos se pueden escoger muchos temas pero el de la música bueno pues es para mí de los más interesantes hasta pronto y hablaremos de otro compositor de una manera más profunda a través de la filatelia Beethoven Chopin Litz Schumann Bach Wagner todos tienen representación filatélica ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!